En esta emisión de La Finca de Hoy. Cómo llevar a cabo un exitoso proceso de transferencia de embriones que garantice ejemplares productivos. Productores de esta ganadería nos dan algunas claves. Los cerdos poseen diferentes necesidades alimenticias según la edad. A continuación veremos cómo pueden nutrir adecuadamente los porcinos de su granja teniendo en cuenta estas diferencias. En bandas, así es como esta cunicultura asigna un día a la semana para el apareamiento, la palpación, ubicación de nidos, partos y para los destetes. Le invitamos a que nos acompañe en este recorrido agropecuario por Colombia en el que aprenderemos cómo obtener un mejor rendimiento de La Finca de Hoy. ¿Qué tal amables televidentes? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo de La Finca de Hoy. Estoy muy contento porque ustedes son los invitados especiales en este viaje que hacemos por todo el campo colombiano. Iniciamos con los temas de hoy. Mayor número de ejemplares para la producción en menor tiempo. Esa es una de las tantas ventajas que ofrece la transferencia de embriones, pero se ha preguntado usted, mi querido amigo, ¿qué hacer para alcanzar el potencial que ofrece esta técnica? Pues a continuación vamos a responder esta incógnita. Propietaria de La Finca Santa Teresa, ubicada en el municipio de Paicol, departamento de Luila, Blanca Inés Chavarro es una de las beneficiarias de un convenio interinstitucional que busca incrementar la productividad de medianos y pequeños ganaderos dedicados a la producción semiintensiva. Su sueño de tener estos tres animales genéticamente muy superiores a los que ha trabajado durante toda su vida se hizo realidad el 21 de diciembre del 2017 con el protocolo de transferencia. Hoy tiene todas sus esperanzas puestas en ellos. Los más pequeños, esta es una posibilidad que tenemos para crecer, para tener una mejor calidad de vida. Las vacas que en este momento se ordeñan están en un promedio de 10, entre 10 y 14 litros. Y con estas terneras esperamos tener pues un mayor resultado, que no digamos que vamos a llegar a los 30 litros, pero sí como mínimo de 15 a 20 litros, si Dios quiere. Las tres hembras guirolandas, cuyo sexo se pronosticaba desde el primer momento de la fertilización in vitro, nacieron a mediados del mes de septiembre de 2018, pero su propietaria era consciente de que en comparación con los animales que ha trabajado a lo largo de su existencia, estos bovinos demandan mucha más dedicación y cuidados. Es un programa exigente, donde la responsabilidad del productor vale mucho, porque ingresan al programa animales sanos, deben tener un régimen sanitario bien estricto. La sanidad, digamos, los cuidados del recién nacido, digamos la desinfección de ombligo para evitar de pronto una peste boba, digamos, seguidamente, digamos, los planes sanitarios, por ejemplo, carbón sintomático, carbón bacteriviano. Nuestra entrevistada señala jocosamente que a pesar de la inclemencia del clima que alcanza hasta los 32 grados centígrados, su nuevo ato no ha demostrado características de gordura irregular, pelaje abundante y que de sus cuidados depende que en dos años y medio estas tres terneras puedan ser servidas por toro o utilizar cualquier técnica de reproducción asistida. En la región, muchos ganaderos tienen que esperar hasta cinco años para iniciar la vida reproductiva de sus vacas. Procurar que estén bien, que tengan la suficiente leche, que el agua esté limpia, de mejor calidad para ellas. Hubo que preparar las vacas con tres meses de anterioridad, purgarlas, vitaminizarlas, darles concentrado y cuidarlas para que estuvieran en buena gorda, para poder que pudiera surgir este proyecto, porque en vacas débiles y flacas no pegan los embriones. La otra exigencia que se suma al tema sanitario es la demanda nutricional, especialmente durante la fase de levante. Un ternero se consume entre el 10 y el 12% del peso vivo, entonces un ternero que pesa, jugámosle 40, se toma 5 o 6 litros, la idea es darle leche para levantarlo rápidamente y a la par de eso darle un alimento, un alimento levante, un crecimiento, para tratar de que el animal en menor tiempo crezca. Se levantan a las 4 y media de la mañana, llegan al corral. Las tres primeras que salen al ordeño son ellas. En este momento se les está dejando la leche de dos pezones a cada una, pues para que se mantengan así como están, que eso equivale más o menos por ahí a unos 4 litros de leche para cada una a diario. Ante tal nivel de exigencia en manejos e inversión económica, el pequeño productor debe ser consciente de que su dato cambia de nivel en todos los sentidos y es un esfuerzo que debe valorar, más cuando en muchas ocasiones es imposible realizarlo con sus propios recursos. Pues mire, una vaca, digamos joven, digamos en nuestro medio una vaca de 15 litros está alrededor de 5 millones de pesos. Lo que hacemos con un toro en 20 años, con embriones lo hacemos en dos años. Hacer un programa con recursos propios de la comunidad le cuesta, un embrión fácilmente le puede costar hasta 2 millones de pesos. A través de los convenios y digamos lo que se está haciendo, las alianzas estratégicas y todo eso, al usuario le puede salir por ahí en unos 300, 400 mil pesos. Enfática en el tamaño y conformación de sus terneras, que según ellas son superiores al ganado con que ha trabajado, Blanca Inés indica que son más briosas y ariscas, es decir menos nobles, lo que asocia también con la calidad. La trivia del campo, conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta, ¿cuál es el cultivo que crece en un árbol de hojas que se mantienen siempre unidas a la planta? A. Cacao. B. Aguacate. C. Tomate. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta, ¿cuál es el cultivo que crece en un árbol de hojas que se mantienen siempre unidas a la planta? A. Cacao. B. Aguacate. C. Tomate. La respuesta correcta es la A. El cacao es un fruto que crece en un árbol cuyas hojas no caen de la planta, las cuales se caracterizan por poseer un color rojizo y amarillo, debido a que se encuentran en clima cálido a una temperatura entre 20 y 30 grados centígrados. La alimentación en los porcinos es de vital importancia para el desarrollo del animal. Sin embargo, algunos concentrados tradicionales no aportan los nutrientes necesarios. Es por ello que unos porcicultores del departamento del Huila decidieron optar por un método alimenticio basado en una materia prima que nutre mejor a sus animales, según, obviamente, la edad. Conozcamos de qué se trata. Don Mauricio Ramírez y su grupo de aprendices en el SENA elaboraron un concentrado con materias primas de la zona, que sirve para hembras en gestación, lechones de levante y ceba, pertenecientes a la línea materna PIC traída desde el departamento de Antioquia. Aparte de contribuir nutricionalmente a estos animales, el alimento artesanal también cuida el bolsillo de los porcicultores. Trabajamos con las materias primas que encontramos aquí en nuestra región, que son bastante económicas, como es la harina de arroz, la mogolla de trigo, salvado de trigo, torta de soya, la sal mineralizada, carbonato de calcio, para mezcla mineral para cerdos y también estamos utilizando el carbonato de calcio. Para la realización de este concentrado, el productor debe asegurarse que las materias primas estén totalmente secas, ya que si hay presencia de humedad, el alimento padecerá de hongos que serán perjudiciales para la salud de los porcinos. Nuestro entrevistado recomienda iniciar mezclando las harinas, luego agregar gradualmente los minerales y aminoácidos. La combinación de estos componentes puede realizarse de forma manual o con maquinaria. Aquí nosotros el alimento, ahora van a observar, lo consumen directamente, digamos, en polvo y también tenemos peletizado. Entonces, ustedes, señores campesinos, simplemente con una mezcladora y un molino tienen la fábrica concentrada. O si no, como dice artesanalmente, a punta de pala, podemos hacerle el concentrado. Primero mezclamos las harinas, entonces mezclo la harina de arroz, la mogolla de trigo, la torta de soya, y luego empiezo a agregarle los minerales, por ejemplo, agrego la sal mineralizada, el carbonato de calcio, la premezcla mineral y los aminoácidos. Entonces, hacemos totalmente esa mezcla. La cantidad de proteína que debe contener el concentrado está ligada con la edad del animal o la etapa en que se encuentre. Los lechones tienen que estar en condiciones nutricionales excelentes, debido a que en esta fase se encuentran fortaleciendo su estructura ósea, muscular y sobre todo la calidad de la carne. Luego de tres días de nacidos, los pequeños consumirán el alimento cargado de un 22 al 24% de proteína. Iniciación, entonces, ¿qué es lo importante? La fuente proteica que tengo que buscar. Entonces, nosotros aquí estamos utilizando la torta de soya, otros pueden estar utilizando la torta de algodón, la semilla del algodón, la torta de ajonjolí, la torta de maní, ¿cierto? Que es una fuente de proteína. Entonces, y la podemos mezclar aquí en la zona. La principal fuente energética que podemos estar utilizando es la harina de arroz. Que es más económica. El animal que está en levante, entonces ya necesitan una proteína del 14, el 16%, porque él simplemente está quemando energía. Y ya cuando está adulto, necesita es proteína de mantenimiento. Los animales que están en ceba tendrán una proteína de mantenimiento, pero deberán consumir mayor cantidad de carbohidratos para disminuir la línea de grasa que se encuentra en la epidermis y de esta manera destinar los glúcidos para la potenciación y crecimiento del músculo. Nosotros lo hacemos en base de mogolla de trigo, harina de arroz, ¿sí? Salvado de trigo y le echamos alguito de la parte de torta de soya o en que algunas veces no. ¿Por qué? Porque necesitamos la parte de los carbohidratos para formar músculo, ¿sí? Agregándole siempre los minerales, la premezcla mineral, los aminoácidos, como les decía, lisina y metionina. Las hembras recibirán 3 kilogramos de concentrado de gestación, distribuidos en dos comidas cada una de kilo y medio en horas de la mañana y tarde, que contengan 3.200 kilocalorías, 14% de proteína, aminoácidos como la lisina y metionina. La harina de arroz puedo utilizar 40 o 50 kilos, luego de la mogolla de trigo puedo utilizar 20 kilos, de la torta de soya utilizaré unos 10 kilos, de carbonato de calcio utilizo 500 gramos, de los aminoácidos que son los más concentrados y son de que debo utilizar en menor cantidad, entonces utilizo 300 gramos de metionina, 200 gramos de lisina y la premezcla mineral de cerdos puedo utilizar un kilo. Nuestro entrevistado recomienda el almacenamiento del concentrado en canecas para evitar el contacto con rodedores que pueden ser portadores de la enfermedad leptospirosis y contagiar a toda la línea de la finca. También asegura que este alimento artesanal es más económico, pues el bulto de 40 o 50 kilogramos está entre los 36 y 40 mil pesos. Haga rentable su finca en un 2x3. Atentos a los siguientes tips que le ayudarán a tener en su explotación panelera un producto más inocuo y de mejor calidad para comercializar. 1. Es importante que una vez cosechada la caña no se almacene por más de tres días para evitar su descomposición, por eso es recomendable que una vez recolectada pase ese mismo día o al día siguiente directamente al molino. De no hacerlo, la panela quedará con sabor ácido y mal olor. 2. Lave el molino con agua por lo menos tres veces al día, en la mañana, a mediodía y por la tarde. Con eso garantizará que no se acumulen restos de la panela molida previamente y así el producto final no quede con mal sabor o con impurezas. 3. Procure que los recipientes y utensilios utilizados para todo el procedimiento de preparación del melao sean de acero inoxidable y las moldeadoras de panela sean de madera. Luego de una jornada completa de producción deben lavarse con agua caliente antes de ser utilizados nuevamente. Sigue estos consejos y mejora el rendimiento productivo de su explotación en un 2x3. Disminuir los costos de la mano de obra y optimizar la producción cunícola es posible mediante la aplicación en bandas. Esta es una estrategia que le permite al productor dedicar un día de la semana para hacer más eficiente su producción. De qué se trata se lo contamos a continuación. Abandonar el sistema tradicional o aleatorio en la producción cunícola que le exige al productor continuos desplazamientos por la distribución desorganizada de los animales para apostar a un manejo en bandas implica definir parámetros como la relación de conejas por macho, el número de animales que se va a trabajar, el porcentaje de reposición de reproductoras, la duración del engorde y los días de gestación para ubicar los nidales, entre otros índices. El otro sistema de manejo es el sistema aleatorio, que es como comenzamos nosotros y como comienza todo mundo, como lo dice la palabra, es cuando uno hace todos los oficios aleatoriamente y entonces así no rinde casi el trabajo, porque a la persona encargada le va a tocar todos los días estar corriendo de aquí para allá y allá para acá haciendo una monta, destetando otros, no sé qué, entonces no rinde. El manejo de bandas es un manejo industrializado en el que se tienen seis grupos de hembras. En estos seis grupos, cada grupo se monta una semana, entonces por decir algo, esta semana se montó el grupo uno, la próxima semana el grupo dos, la siguiente semana el grupo tres. Por eso aquí tenemos también seis rieles de jaulas, en cada riel hay 100 jaulas, por lo que normalmente estando a su máxima producción pues se podrían montar 100 conejas cada semana. Según esta cunicultora, de esas 100 conejas que se montan, no todas quedan efectivas, así que de acuerdo con el ritmo de cubriciones que maneje el productor, las conejas estarán separadas en su periodo de gestación y lactancia. Asimismo, los gazapos tendrán diferentes edades. Del grupo que se montó, uno ya sabe que si se montaron 100 hembras, digamos que 70 quedaron efectivas, entonces uno ya sabe que 70 hembras van a parir dentro de 20 días más, ya que se palpó a los 10 días. La gestación dura 30 días. Entonces, si a los 10 días palpamos, no se alcanzó a montar en el segundo grupo que se monta a los 8 días, entonces tocaría las hembras negativas, pasarían al grupo 3. Para que no pierdan tanto tiempo, nosotros hacemos las montas los viernes y los lunes. En realidad, no solamente un día, sino dos, para que no, por esa razón, para que no queden hasta dentro de 15 días. Para lograr un manejo correcto en bandas, a nivel de registros es muy importante que cada coneja y cada macho tengan su propia hoja de vida. Aquí, por ejemplo, los machos tienen sus registros en hojas de color azul y las hembras en color rosado. En ellas está el número de referencia que cada animal tiene en la oreja. En un cuaderno aparte, anotan la secuencia de las montas y aspectos como el color de la vulva de la hembra, ya que este factor indica si está en celo. Se anota entonces el número de la hembra, la raza o la familia a la que pertenece, y se anota también el peso. Es muy importante anotar el peso de la hembra, porque cuando uno está haciendo las montas, uno tiene el registro que ha tenido esa hembra a lo largo de su vida, y muchas veces cuando el trabajador me dice, esta hembra está pesando 3 kilos y medio, y yo veo que en la hoja de vida la hembra pesaba 4 y medio, entonces yo sin incluso ver la hembra, yo me doy cuenta, le digo, revísela bien porque esa hembra tiene algo, está enferma. Esta productora recalca que llevar un registro del peso de los animales es clave para darse cuenta de que algo raro está pasando con el animal. Según ella, no es muy bueno tenerlos pesados, porque en el caso de las hembras pierden fertilidad, y en el caso de los machos se vuelven perezosos al momento de la monta. En este libro pues tenemos también el número del macho, la familia del macho con quien montó la hembra, y la jaula donde está la hembra. Después cuando se palpan, aquí entonces el trabajador ha puesto de este grupo cuáles quedaron positivas y cuáles quedaron negativas. Para este se usa este registro. Ya después de saber las que están efectivas, las que van a parir, pasan a otro libro que se llama el libro de montas. Aunque hay una labor asignada para cada día, esta cunicultora asegura que el único trabajo que se repite diariamente, y si se hace dos veces al día mejor, es revisar la mortalidad de la producción, sobre todo en los nidales. Noticias Agropecuarias Cerca de 35 mil toneladas de flores fueron exportadas a mercados internacionales con el fin de celebrar el Día de San Valentín. Según el Ministerio de Agricultura, el 80% de las flores que se encuentran en países extranjeros pertenecen a la floricultura colombiana, representando un ingreso aproximado de 140 millones de dólares para los productores nacionales, lo que significa el 12% de ventas anuales en el sector. A su vez, la entidad asegura que a partir de la fecha se generaron 18 mil empleos adicionales para abastecer las ventas exportadas desde los aeropuertos de Bogotá y Medellín. Debido a la escasez de lluvias en el departamento del Atlántico, los campesinos y ganaderos de zonas como Puerto Giraldo y Sabana Grande se han visto afectados por la sequía que afrontan los cultivos del sector, razón por la cual el gobernador departamental Eduardo Verano hace un llamado de atención a los mandatarios locales a tomar medidas de seguridad necesarias para mitigar los riesgos climáticos y reducir las pérdidas que ha generado el fenómeno del niño. Amables televidentes, hasta aquí este episodio de La Finca de Hoy. Estamos muy pendientes de los comentarios que nos hacen a través de nuestras redes sociales. Los invitamos a que nos escriban también a nuestro correo electrónico lafincadehoy.com.co Allí vamos a estar también atentos a cada una de las solicitudes de los comentarios que ustedes nos envían. ¡Feliz día para todos!